Va a ser un bonito duelo, no solo entre Stony y yo, sino entre dos equipos que, como tú bien lo dices, es su único pensamiento de buscar la Primera División, ¿no? Un partido muy complicado porque tienen una plantilla de Primera División, pero nada, nosotros a lo nuestro, a hacer una partida y a conseguir otro punto. Hola, gobernador, Rafael Pérez de Onda Cero. De manera particular y tu preso, a intentar volver a marcarlo después de una semana, ¿hay parado? Bueno, no me desespero por marcar, ¿no? Lo importante es que el equipo vaya sumando, ¿no? Como lo hizo en Vallecas, no lo sé, pero se ganó y es lo importante. ¿Y con ganas si hay un final de llegarlo con este video de los finales? Bueno, ya esas son decisiones que se toman en el vestuario, ¿no? Ya, como se dijo el día de Albacete, son situaciones que se toman en el vestuario y que se toman en el partido. Si sale bien o mal, pues ya son cosas del partido. Bueno, buenas tardes, José Manuel de Arrondovec. Es cierto que el equipo está en una posición buena dentro de la clasificación, después de varios altibajos, pero tenéis la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. No sé si tenéis esa sensación, ya no por el rival, que también está por delante, sino porque sumando tres puntos todavía os colocaríais más arriba y a pesar de haber tenido algunos partidos malos, el equipo podría reafirmarse en esas sensaciones de que el objetivo sigue estando estando entre los mejores. Sí, bueno, creo que el partido pasado nos ayudó anímicamente muchísimo, ¿no? La derrota del Proceso nos costó mucho asimilarlo, porque hicimos un excelente partido y el partido pasado lo tomamos como punto de inflexión. Yo creo que todos los tres puntos que ven, ya sea como este fin de semana o cualquier otro, son importantes para nosotros, ¿no? Porque la mentalidad siempre es estar ahí arriba y todos los partidos son intensos, son muy duros y cada tres puntos que estén en juego para nosotros son muy importantes.